Amistad y los eternos buenos deseos para todos. Centenares de personas despiden a la joven enfermera Lisbeth Daniela Torres Recuay, quien fue víctima del segundo feminicidio registrado a nivel nacional. Sus compañeras de la Universidad y del Trabajo, vestidas con su uniforme, lamentaron la repentina partida de su compañera, recordándola como una joven jovial y con sueños de superación. ¡Muy buena, yo quiero que me apoyen, por favor! ¡Gracias! Llegaron en una multitud hasta el cementerio de Humoto. Su madre y hermana se aferraron al ataúd, exigiendo justicia, y se captura el principal sospechoso de este feminicidio, identificado como Ricardo Chávez, quien fue la expareja de esta señorita. Cabe señalar que las investigaciones por parte de la policía continúa, por ello la defensa de la familia Torres Recuay pidió levantamiento de comunicaciones de la joven asesinada y del sospechoso, así como la ampliación de la investigación que abarque al medio hermano de Ricardo.